Vamos a ver entonces operaciones combinadas, vamos a arrancar por operaciones combinadas bien fáciles para explicarles cómo es que se hacen, después vamos a ir haciendo más complejas, con paréntesis, con fracciones, pero vamos a empezar por las más fáciles, ¿Qué es hacer una operación combinada? Una operación que está combinando divisiones con sumas, con multiplicaciones, con restas, todo combinado, ¿y cómo hago yo esta cuenta? Voy haciendo 16 dividido 4, eso lo sumo a 5, lo multiplico, no, no puedo hacerlo así, tengo que llevar un orden, y el orden me lo dice que primero tengo que hacer lo que está entre paréntesis, después tengo que hacer lo que sea multiplicación y división, después por último tengo que hacer las sumas y las restas, las restas, ¿bien? Entonces, ¿cómo hacemos esta cuenta? Por ejemplo, yo puedo hacer 16 dividido 4, tengo paréntesis, no tengo paréntesis, entonces, como no tengo paréntesis, paso directamente al paso 2, hago multiplicaciones y divisiones, tengo una división acá, tengo una multiplicación acá, puedo hacer esta división, o puedo hacer esta multiplicación, o las dos juntas, 16 dividido 4, 4, más, 5 por 2, 10, menos, 1, igual, otro paso más, no se confundan, para no equivocarse, conviene que vayan haciendo cada uno de los pasos, y en cada uno de los pasos vayan resolviendo cada una de las partes, ahora, en esto me quedó alguna división, alguna multiplicación, algún paréntesis, no, entonces, tengo que hacer sumas y restas, bien, puedo hacerlo en dos pasos, puedo hacer 4 más 10, 4 más 10, resuelvo esta sumas, 14, menos, 1, otro paso más, 14 menos 1, 13, y ahí me queda el resultado, no es lo mismo, si yo tengo paréntesis, vamos a ver que no es lo mismo, esto me dio 13, vamos a borrar, y vamos a seguir, vamos a sacar el 13 de acá, y vamos a seguir, por, vamos a decir, esto dio 13, pero que pasa, que pasa, si yo, vamos a sacar esto, si yo, pongo por ejemplo, un paréntesis, porque yo tengo que hacer primero la multiplicación, pero si yo le pongo un paréntesis acá, ya me cambia la ecuación, entonces, arranco con una ecuación nueva, que me dice, ok, primero que tengo que hacer, los paréntesis, entonces, ya no puedo hacer la división esta, o no puedo hacer esta multiplicación, eso seguro, entonces, tengo que hacer este paréntesis, hago un primer paso, copio todo igual, 16, acuérdense que el dividido se puede usar así, o, algunos lo ponen así, vamos a poner así, que es más, más práctico, 16 dividido 4, más, 5, por, y el por, algunos lo ponen así, y otros ponen un puntito, es más fácil el puntito, ¿por qué? porque después vamos a ver ecuaciones donde haya X, y la X con el por se confunde, por, 2 menos 1, resuelvo el paréntesis, 1, fácil, hice un paso, resolví el paréntesis, se me fue, voy a otro paso más, tengo sumas, tengo una suma, tengo división, y tengo multiplicación, ¿qué tengo que hacer? si no hay paréntesis, tengo que hacer multiplicación y división, bien, puedo hacer esta división, puedo hacer esta multiplicación, voy a otro paso más, 16 dividido 4, 4, más, todavía no lo resuelvo, 5 por 1, 5, igual, 4, más, 5, 9, 9, segundo resultado, 9, bien, cambió, ¿por qué? porque puse un paréntesis, y cambié el orden, en que tengo que hacer las cosas, entonces, no es lo mismo, si yo, lo hago sin paréntesis, que como lo hago, cuando está el paréntesis, porque primero, tengo que resolver eso, y después, resolver en este orden, después vamos a ver un método, para no olvidarnos, este orden, pero esto, hasta acá, vamos. Vamos a resolver otra ecuación, otra operación combinada, siguiendo el mismo método, de siempre, primero, los paréntesis, hago un paso, entonces, ¿qué voy a resolver en el primer paso? los paréntesis, este paréntesis, este paréntesis, y este paréntesis, lo otro, lo copio todo igual, 5, lo copio igual, acá no hay nada, en realidad, hay un por, cuando no hay nada, o hay un punto, es por, 5, menos 3, más 7, si a menos 3, le sumo 7, me queda 4, y resuelvo el paréntesis, 5, por 4, más, 4, acá no hay nada, es un por, por, 8 dividido 2, 4, 4, por 4, menos, otro paréntesis, 5 más 6, 11, menos 9, 2, menos 2, cambié, y hice un solo paso, saqué los 3 paréntesis, ahora voy a otro paso más, ¿tengo paréntesis? no, ¿tengo multiplicaciones o divisiones? si, tengo multiplicaciones, entonces, tengo que resolver primero las multiplicaciones, tomo esta multiplicación, tomo esta multiplicación, y hago otro paso más, 5 por 4, 20, más, 4 por 4, 16, menos 2, 2, bien, un paso realizado, me queda alguna multiplicación, no, me quedan paréntesis, no, división tampoco, me quedan sumas y restas, que es la que yo voy a resolver ahora, ¿lo puedo resolver todo junto? y si, puedo ir sumando, puedo hacer otro paso más, 20, más 16, 36, menos 2, y un último paso, 36, menos 2, 34, FÁCIL! Hicimos esta cuenta, aplicamos estos conceptos, hicimos todo muy bien, pero resulta que a veces no nos acordamos, ¿qué tenemos que hacer primero? los paréntesis, las multiplicaciones, las divisiones, las restas, primero, para no olvidarnos, vamos a hacer una regla mnemotécnica, con una frasecita, que fácil, le ponemos, pedimos, pedimos, reír, siempre hay que tratar de reír, de estar felices, a esto, pedimos reír, le borramos las vocales, vocales, E, vocal, I, vocal, O, vocal, E, E, I, las borramos, y listo, nos quedó, que primero tenemos que hacer los paréntesis, primero los paréntesis, ¿sí? después, las divisiones, después las multiplicaciones, después las sumas, restas, y por último tenemos el resultado, pedimos reír, paréntesis, divisiones, multiplicaciones, sumas, restas, tenemos el resultado, PASE! resolver otra operación combinada, tenemos paréntesis, tenemos multiplicaciones, tenemos divisiones, tenemos sumas, tenemos restas, tenemos todo, ¿cómo hacemos? empezamos por los paréntesis, bien, primer paréntesis, este, vamos a hacer un paso y resolvemos el paréntesis, acá, como no había nada, es un por, cuando no hay nada, que hay un punto, es un por, 3, por, resuelvo este paréntesis, pero dentro de este paréntesis, tengo multiplicación y tengo resta, ¿qué tengo que hacer primero dentro del paréntesis? entre las restas y las multiplicaciones, tengo que hacer primero las multiplicaciones, entonces, dejo el paréntesis y resuelvo la multiplicación, 4 por 2, 8, menos, 3, lo dejo igual, más, dentro de este paréntesis, también tengo una división y tengo una suma, ¿qué tendría que hacer primero? la división, entonces, dejo el paréntesis, 4, más, 6, dividido 3, 2, bien, hice un paso, vuelvo, ¿tengo paréntesis? sí, primero tengo que hacer los paréntesis, entonces, 3, por, 8 menos 3, 5, se fue el paréntesis, más, 4, más 2, perdón, 4, más 2, directamente, lo vamos a eliminar, porque no tiene sentido, 4, más 2, 6, bien, esto es todo igual, 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 ya está, me quedó otro paso más, donde tengo una multiplicación, 3 por 5, 15, más 6, 15, más 6, 21, fácil. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.